En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos, En nuestras charlas anteriores, hemos hablado del reino de Dios. Cómo lo entendían los judíos, pero sobre todo, por qué lo entendían así. Es una historia que tiene varias escenas, y nosotros hemos compartido tres de esas escenas. Cómo al salir de Egipto, se muestra cuál es el Dios verdadero. Cómo al llegar a la tierra de Canaán, los israelitas deben hacer una opción, para creer en Dios, el Dios que les podrá dar seguridad, prosperidad y fecundidad, Dios quiere darnos esas tres realidades que son muy queridas para el corazón humano. Dios quiere darnos seguridad, prosperidad y fecundidad. Y en esas tres cosas suele estar la felicidad del corazón humano. Dios quiere darlas, pero Dios no quiere que tú te apegues tanto a la seguridad, o a la prosperidad, o a la fecundidad, hasta el punto de darle la espalda a Él. Eso lo aprendieron los israelitas en la segunda escena, la llegada a la tierra prometida y aquel tiempo de los jueces. Y luego hemos comentado sobre el gran tiempo del rey David. Cómo ese reinado de David, quedó grabado profundamente en la memoria del pueblo de Dios. Y esa fue la referencia con la que ellos se quedaron. Para ellos, reino de Dios, significaba el tiempo de David. En la segunda charla hemos hablado de cuáles son los cambios que trae Jesucristo. Cristo, ciertamente, habla del reino de Dios. Desde el primer momento, su predicación es el anuncio de la llegada del reino. Además, algo que no dijimos ayer, Jesucristo, en su oración, esa que precisamente hemos repetido al comienzo de esta conferencia, en su oración, Jesucristo, nos enseñó a pedir la llegada del reino. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pedimos la llegada del reino de Dios. Es decir, pedimos que Dios venga a reinar. Cristo trae varias diferencias. De hecho, la manera como Cristo habla del reino de Dios, a veces resulta incomprensible para sus apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo no liga el reino de Dios específicamente a un solo pueblo, a pesar de que Él es ante todo el cumplimiento de las promesas de Dios Padre al pueblo de Israel. Pero el reino de Dios está llamado a extenderse a todos los pueblos. Y así encontramos que al final del Evangelio de Mateo, Él envía a sus discípulos en la Gran Comisión, los envía a todas las naciones. No es un solo pueblo. Tampoco es un solo lugar. El lugar no es lo más importante. Que si es el monte Garisim, que si es el monte de Sion, no, 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 ya eso no es lo más importante. Ese es el segundo cambio. Pero hemos mencionado otros cambios también que trae el reino de Dios. Mientras que David iba produciendo, con paso firme y fuerte, avances, victorias, el reino de Dios más bien da señales, signos, destellos. Sobre esto vamos a insistir especialmente en nuestra última conferencia, que será sobre el Evangelio de Juan. El reino de Dios va dando señales. Esas señales del reino de Dios aparecen en los milagros. Pero también en una gran cantidad de gestos de Cristo. Piense usted, por ejemplo, que cuando Cristo toma a un niño y lo abraza, y dice, ustedes tienen que volverse como niños, ese no es exactamente un milagro. Y sin embargo, con esa manera de obrar, Cristo está mostrando algo muy profundo, y muy necesario. Entonces el reino de Dios va adelantándose, no tanto a base de conquistas, como a base de signos. Es una invitación de Dios. No es una imposición, es una invitación. Otra diferencia es que el reino de Dios es más bien un proceso, y un proceso que nosotros no controlamos. Por eso no nos gusta la expresión construir el reino de Dios. Porque cuando se habla de que nosotros vamos a construir el reino, se habla de un proyecto que nosotros diseñamos, y que nosotros realizamos y evaluamos. Y así no es con el reino de Dios. El reino de Dios es un proceso que tiene su propia lógica, en parte inexplicable para nosotros. La manera sorpresiva como el reino de Dios se abre campo, es algo que nos deja asombrados con frecuencia. Y sobre todo, lo que más nos muestra Cristo, es que el reino de Dios, es de Dios. El reino de Dios, nosotros, nosotros, lo podemos recibir, acoger, celebrar, agradecer, pero el reino de Dios realmente empieza, cuando empieza en nosotros. Y la única manera de acelerar el reino de Dios, es acelerando nuestra conversión. Ese es el verdadero acelerador del reino de Dios. Bueno, finalmente hemos comentado sobre Cristo y la ley de Moisés. Y hemos visto que lo que quería la ley de Moisés, pues también lo quiere Cristo. Lo que sucede es que la ley de Moisés, prometía, deseaba, pero no podía. porque la ley de Moisés no tenía la capacidad de transformación interior. El mismo Antiguo Testamento nos muestra que el gran problema del ser humano, no está en el conocimiento, porque uno puede hasta darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema está en la resolución interior del corazón. Y esa falta de resolución interior, solamente se sana si Dios nos da un nuevo corazón. Que es lo que promete el mismo Dios, a través del capítulo 36 de Ezequiel. Ese capítulo lo hemos citado varias veces. Bueno, sobre esa base, este es un apretado resumen lo que he presentado hasta ahora, sobre todo para beneficio de quienes no pudieron estar el día de ayer. Sobre esa base vamos a avanzar ahora, refiriéndonos a la predicación de Jesucristo. Nuestro énfasis va a estar en las parábolas, que es como lo más característico de Cristo. Pero, nosotros, no nos vamos a quedar solo en las parábolas. Ustedes tienen una lista en su tablero. Esa lista presenta cinco modos de predicación de Cristo. Seguramente hay más. Pero me atrevo a decir que estos cinco que están ahí en el tablero son los cinco principales, por distintas razones. sobre todo queremos decir que son los principales, porque son los que han tenido un impacto mayor en el pueblo de Dios. ¿Cuáles son los cinco modos principales de predicación de Cristo? Hay un modo muy corto, porque solo aparece en unos cuantos versículos de Mateo, y unos poquitos versículos de San Lucas. Es el modo de las bienaventuranzas. Cuando hablamos de modos de predicación de Cristo, estamos diciendo algo parecido a lo que se llama en teología los géneros literarios. Podemos decir que Cristo en su predicación utiliza principalmente cinco géneros literarios. Un género literario es un modo de expresión que tiene su propia lógica. Por ejemplo, piense usted en un papá o en un abuelo. A veces el papá utiliza un género literario que se llama dar instrucciones. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, otro. Ese género literario es útil en algunos momentos de la vida familiar. Pero ¿qué tal un papá que solamente dé órdenes y dé instrucciones se convierte en una persona demasiado aburrida, diríamos? Porque es como tener un jefe todo el tiempo en la casa. Entonces un buen papá utiliza otros géneros literarios. A veces su lenguaje se vuelve chistoso. A veces juega. Sigue siendo el papá. Se ríe, recuerda anécdotas, hace chistes con los hijos, o los hijos se ríen también de él. Se crea un ambiente bonito de confianza y de alegría. Sigue siendo el papá, pero ya no está dando instrucciones. Ahora tiene otro género literario. Ese otro género vamos a llamarlo el de ser agradable, el ser gracioso. Pero ese hombre es un hombre casado. Él tiene a su esposa. Con la esposa seguramente no utiliza solamente el lenguaje de dar órdenes, o el de ser chistoso. Él ama profundamente a su esposa. En una cena romántica o en un momento de intimidad le recuerda cuánto la ama. Le habla con ternura, con cercanía. Incluso el tono de su voz cambia. Es otro género literario. Es la misma persona, pero fíjate cómo utiliza distintos modos de comunicación. Nosotros los seres humanos utilizamos distintos canales de comunicación, distintas formas de comunicación. A veces somos irónicos, a veces somos chistosos, a veces nos quejamos, a veces elogiamos. Ese mismo papá de la historia que les cuento asiste junto con los hijos y con la familia a un funeral. resulta que ha muerto el papá de la esposa. Y este hombre toma la palabra en la iglesia para decir al final del funeral unas palabras en elogio, memoria agradecida de ese suegro. Y entonces se expresa de otra manera. Ya no está dando instrucciones, ya no está siendo chistoso, no es el momento de ser romántico. Utiliza qué otro lenguaje. Es el lenguaje que se llama de la eulogia, del elogio. Entonces hace un elogio. Recuerda las principales cualidades de ese gran hombre que fue su suegro. Eso es lo que entendemos por género literario explicado de una manera muy sencilla. Son modos de comunicación. Si una persona está utilizando un determinado camino de comunicación, un determinado género literario, tiene que haber coherencia en su comunicación. Por ejemplo, si estás en un momento divertido, gracioso con tus hijos y en ese momento les vas a dar una orden, ellos no entienden la orden porque tú estás haciendo chistes. O si tú al contrario, estás dándoles unas instrucciones porque van a salir al campo y hay que llevar cosas muy precisas en ese camping. Y entonces tú les estás dando unas instrucciones pero de repente empiezas a hacer un elogio del hijo menor, ellos no entienden lo que está pasando. Es muy interesante lo de los géneros literarios es muy interesante porque los seres humanos, aunque utilizamos siempre una misma lengua, por ejemplo, el inglés o el español, cuando entramos en un proceso comunicativo con otra persona, necesitamos saber en qué género literario nos está hablando la persona. Por eso hay ocasiones en que no estamos seguros de si algo nos lo están diciendo en serio o es en broma. Y entonces le preguntamos, ¿me lo estás diciendo en serio? Y entonces el otro dice, no, 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 tranquilízate, era un chiste solamente. Es decir, está aclarando en qué género literario lo está diciendo. Eso es para que entendamos un poco qué son los géneros literarios. La Biblia utiliza muchísimos géneros literarios. Nosotros encontramos en la Biblia textos legislativos que están con abundancia, por ejemplo, en el Levítico o en el Libro de los Números. encontramos reseñas históricas como las que están en los libros de las crónicas. Encontramos textos románticos como los que están en el Cantar de los Cantares. Encontramos textos de controversia o de diatriba como los que están en la Carta de Santiago. Encontramos súplicas ardientes como las que hay en algunos salmos. Pero en los mismos salmos encontramos también alabanzas encendidas de amor. La Biblia tiene muchos géneros literarios y según nos han enseñado nuestros papas especialmente desde Pío XII el conocimiento de los géneros literarios nos ayuda a comprender mejor la palabra. Es lo mismo que sucede en la comunicación humana. Para entenderte mejor necesito saber cuándo me hablas en serio cuándo me hablas en chiste cuándo estás realmente disgustado cuándo necesitas que yo tenga mucha atención y que siga instrucciones pero no es que estés bravo conmigo. Hay personas que cuando van a dar instrucciones se ponen demasiado serias y uno puede pensar oh esta persona está disgustada. No, no está bravo. Simplemente lo único que quiere es que tú entiendas exactamente lo que te está diciendo porque es importante. por eso comprender los géneros literarios es algo vital en la comunicación humana y es algo vital en la Biblia. Podemos encontrar varios géneros literarios en las palabras de Jesús en los evangelios sin ser exhaustivos repito podemos encontrar por lo menos unos cinco grandes géneros literarios en las palabras de Jesús y son los que ustedes tienen ahí en el tablero. Un primer género literario son las bienaventuranzas el segundo género literario que nos interesa son las parábolas el tercero son las controversias el cuarto son las enseñanzas o instrucciones y el quinto son los apocalipsis apocalipsis si apocalipsis entonces vamos a ir presentando un poco estos géneros literarios propios de las palabras de Cristo pero mucha atención porque nuestro énfasis va a estar sobre todo en la parte de las parábolas ¿por qué vamos a insistir sobre todo en las parábolas? vamos a insistir sobre todo en las parábolas porque son el género literario más característico de la predicación de nuestro Señor además las parábolas son el recurso que el más utilizó para hablarnos del reino de Dios y ya hemos explicado en las anteriores conferencias la tremenda importancia que tiene el reino de Dios empezamos con las bienaventuranzas como ya anuncié las bienaventuranzas ocupan un porcentaje realmente muy pequeño de los evangelios se encuentran los textos de bienaventuranzas únicamente en el capítulo quinto de San Mateo al principio y el capítulo sexto de San Lucas casi al principio no exactamente Mateo y Lucas nos traen bienaventuranzas decimos que las bienaventuranzas son un género literario en sí mismo porque efectivamente no se trata ni de parábolas ni de instrucciones ni de apocalipsis son un modo de hablar realmente único ¿qué son las bienaventuranzas? es una pregunta bien difícil vamos a intentar esta definición las bienaventuranzas son breves enunciados son breves esta parte es clave son breves enunciados que conectan las aspiraciones y deseos del corazón de Cristo con las realidades del corazón de sus oyentes es una definición rara pero vamos a intentar explicarla la idea fundamental es que las bienaventuranzas son como una contraseña pero hay otra expresión en español que es más precisa usted ha oído la expresión santo y seña santo y seña es una expresión que se utiliza en español cuando algunas personas tienen una clave y esa clave sirve para darse cuenta mutuamente que pertenecen al mismo grupo así por ejemplo en las películas de acción a veces a veces el espía tiene un determinado santo y seña llega a un lugar y entonces toca la puerta y tiene que decir unas determinadas palabras es como decir una contraseña como decir un password tiene que decir algo si no lo dice quiere decir este no es del grupo y no se le abre entonces las bienaventuranzas son como la contraseña del corazón de Jesús si yo fuera usted yo copiaba esa frase las bienaventuranzas son la contraseña del corazón de Jesús que queremos decir con esto que hay una experiencia muy profunda en el corazón de Cristo una experiencia que quiere conectar con lo que tú estás viviendo y entonces Cristo quiere iniciar una comunicación de alto nivel de corazón a corazón y las bienaventuranzas son como contraseñas que ayudan a generar y a sostener esa comunicación esa es la idea esa es la idea fundamental pero todavía no se entiende porque las bienaventuranzas son una contraseña vamos a tratar de explicarlo hemos hecho oración hemos pedido el auxilio del Espíritu Santo y yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar sucede que la vida de Cristo y las palabras de Cristo no resultan interesantes ni significativas a todas las personas la vida de Cristo resulta extraña para muchos y la vida de Cristo resulta incluso fastidiosa para algunos nos damos cuenta que no todas las personas en el tiempo de Cristo conectaron con Cristo los fariseos no conectaron con Cristo los saduceos no conectaron con Cristo los sumos sacerdotes los escribas no conectaron con Cristo entonces hagámonos esta pregunta que es lo que hace que algunas personas si puedan conectar con Cristo y otras no porque Cristo parece ser a lo menos es para nosotros la persona más hermosa y adorable no solamente que conocemos sino más allá de nuestra imaginación entonces nos preguntamos cómo es posible que haya personas con las que Cristo aparentemente no pudo conectar cómo pudo darse este fenómeno porque hubo gente que no conectó con Cristo qué pasó ahí si usted examina usted se da cuenta que las personas que no conectaron con Cristo las que no fueron aquellas personas que de alguna manera se sentían fuertes en algo que tenían así por ejemplo los fariseos se consideraban buenos ellos creían ellos creían que ellos eran los buenos los virtuosos ellos creían que ellos eran la ropa limpia a demostrar ellos creían que ellos eran los verdaderamente religiosos y ellos se apoyaban en su virtud examinemos otro ejemplo para ver si vamos en la ruta correcta tomemos el caso de los escribas los escribas eran los intelectuales de la época muchos de ellos no habían hecho otra cosa en su vida que estudiar y estudiar y estudiar las escrituras sabían de memoria extensos pasajes de las escrituras y además conocían libros de interpretación de la escritura escuelas de interpretación de la escritura eran gente que tenía muchísima instrucción y ellos se sentían muy seguros en que consistía la seguridad de los escribas en su conocimiento los saduceos tampoco conectaron con Cristo ¿por qué? porque los saduceos eran personas que en primer lugar tenían todo el poder religioso recuerde usted que los saduceos eran la casta sacerdotal entonces los saduceos se sentían seguros en su poder sacerdotal pero más incluso que el poder religioso los saduceos tenían una capacidad de negociación política muy grande eran hábiles para moverse en el terreno en el terreno político con Herodes con Pilato con la gente poderosa de la época los saduceos se sentían resguardados protegidos por su tremenda habilidad política su capacidad de negociación mucho más que por la parte religiosa porque de hecho los saduceos creo yo que habían perdido bastante la fe los saduceos por ejemplo no creían en la resurrección entonces parece que estamos en la ruta de algo interesante la gente que no conectó con Cristo fue la gente que se sintió segura los que se sentían seguros de sí mismos los que se sentían seguros por ejemplo en su riqueza usted recuerda el caso del evangelio según San Mateo capítulo 19 usted encuentra en Mateo 19 el caso de un joven rico este joven rico se acerca a Cristo y le pregunta que tiene que hacer para tener vida eterna Cristo le dice que cumpla los mandamientos el joven le responde que ya los ha cumplido desde que era niño y entonces que hace Cristo Cristo le hace una invitación adicional Cristo le dice si quieres llegar hasta el final vende lo que tienes dalo a los pobres y ven y sígueme y en el momento en el que Cristo le dice eso que hizo aquel hombre dio media vuelta y se fue se fue triste pero se fue no conectó con Cristo porque estaba apegado a sus riquezas porque en el fondo ponía su fortaleza en su riqueza entonces entonces el que pone su fortaleza en su riqueza en su conocimiento en su fama de bueno en su habilidad política el que pone su confianza el que pone su fortaleza en cualquiera de esas cosas no va a conectar con Cristo esta es la razón por la que decimos que las bienaventuranzas son una contraseña porque cuáles son las personas a las que Cristo llama felices en resumidas cuentas las personas a las que Cristo llama felices son aquellas personas que no tienen en que apoyarse o mejor personas que solamente tienen para apoyarse Dios y básicamente lo que está diciendo Jesucristo es ustedes los que no tienen nada ni nadie en donde apoyarse ustedes ustedes si son los felices ustedes son los que pueden recibir la nueva felicidad el evangelio es para ustedes el mensaje de las bienaventuranzas es ese tengo una buena noticia usted sabe que evangelio quiere decir buena noticia tengo una buena noticia para ustedes y la buena noticia es que si ustedes no tienen nada ni nadie en donde apoyarse ustedes y yo estamos en el mismo equipo y mi noticia es para ustedes de manera que las bienaventuranzas son la contraseña del corazón de Jesús a través de las bienaventuranzas Jesucristo está continuamente escrutando nuestro corazón y está invitándonos a que nosotros también escrutemos nuestro propio corazón porque si tú lees las bienaventuranzas y el lenguaje de las bienaventuranzas te parece lejano incomprensible absurdo quiere decir que te estás desconectando del Señor o sea que las bienaventuranzas son como una contraseña y si tú te das cuenta que no no conectas pues quiere decir que probablemente no sólo estás desconectado de las bienaventuranzas sino que también estás desconectado del Evangelio y lo que es peor estás desconectado de Jesucristo entonces las bienaventuranzas aunque tienen porcentualmente una representación tan pequeña en el Evangelio son inmensamente importantes por eso la Santa Iglesia Católica y esto lo han dicho muchos papas desde hace mucho tiempo la Santa Iglesia Católica cuando examina si una persona es santa es decir si el Evangelio se ha realizado en la vida de una persona una de las cosas que mira es cuáles bienaventuranzas se cumplieron en la vida de esa persona porque resulta que si no se cumplieron las bienaventuranzas en esa vida esa vida no está conectada con Cristo las bienaventuranzas son la contraseña del corazón de Jesús uno puede y debe examinarse en las bienaventuranzas con frecuencia sobre todo aquellas bienaventuranzas que te parezcan más extrañas posiblemente son las que más tienen algo que decirte querido hermano a mi durante mucho tiempo la bienaventuranza les voy a contar algo de mi durante mucho tiempo la bienaventuranza que me pareció más extraña y que me perdone Jesús porque voy a decir una cosa horrible pero es que así era mi corazón durante mucho tiempo la bienaventuranza que me parecía más rara era bienaventurados los que lloran a mi me parecía la cosa más extraña y vuelvo a disculparme con mi señor Jesús la cosa más absurda del mundo eso de que felices los que lloran como así oye hay un texto del profeta Ezequiel que usted va a buscar en el taller que vamos a tener hay un texto del profeta Ezequiel que me ayudó que me iluminó Dios en su piedad me envió ese texto del profeta Ezequiel tal vez de las cosas que creo que he hecho bien en la vida es tratar de acercarme a la palabra de Dios como lo he contado en otras oportunidades ya por tres veces he leído la Biblia completa y ahora estoy leyendo por cuarta vez la Biblia entera y la estoy grabando tal vez algunos de ustedes conocen ese proyecto que se llama 365 días para la Biblia el día de hoy hemos llegado al día 262 o sea que si Dios permite en su misericordia en unos cuantos meses unos pocos meses estaremos terminando toda la Biblia grabada bueno esta es la cuarta vez que leo la Biblia completa y eso me ha hecho muchísimo bien pero muchísimo bien en una de esas lecturas de la Biblia me encontré un texto de Ezequiel y en ese texto de Ezequiel se hace un elogio de aquellas personas que sufrían por la corrupción que había en Jerusalén especialmente en el templo cuando Dios decreta la destrucción de Jerusalén en la época del exilio cuando Dios decreta que Jerusalén tiene que ser destruida envía ángeles para que destruyan la ciudad esa es la visión que tiene Ezequiel pero antes de que los ángeles empiecen a destruir la ciudad hay un ángel que Dios envía para que le ponga una señal en la frente a aquellos que lloraron a aquellos que les dolía lo que estaba pasando en Jerusalén y lo que estaba pasando en el templo es decir que esas personas aunque no podían hacer nada porque eran muy pequeñas porque no tenían poder porque eran insignificantes a los ojos del mundo por el solo hecho de dolerse por el solo hecho de que les dolía que se lastimara la gloria de Dios Dios las tuvo en cuenta y por eso envió primero un ángel para que se sellara en la frente de esas personas de manera que ningún daño les cayera ese texto de Ezequiel que es un texto misterioso impresionante usted lo va a encontrar en el momento del taller que vamos a hacer y ese texto que usted va a encontrar yo quiero que usted lo lea porque tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí ya les he dicho durante mucho tiempo yo no podía entender el texto que dice bienaventurados los que lloran pero cuando leí eso de Ezequiel entonces comprendí porque son bienaventurados los que lloran los que lloran porque no es cualquier llanto son los que lloran lamentándose por la manera como se ofende a Dios los que lloran lamentándose por el daño que se les causa a los inocentes los que lloran por los obstáculos que se le ponen a la difusión del evangelio los que lloran y se duelen por eso que está sucediendo aunque no tengan fuerzas porque son demasiado pequeños para hacer otra cosa más allá de llorar aunque solamente puedan llorar su llanto es perla preciosa es diamante valioso ante los ojos de Dios eso me lo enseñó Ezequiel pero Dios en su bondad me dio también otros textos para comprender un poco mejor lo de las bienaventuranzas acuérdate que hay un salmo que dice los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares entonces también esa siembra dificultosa en medio de llanto y lágrimas tiene un valor ante Dios de hecho ese versículo que está en uno de los salmos ese versículo conviene que tú también lo encuentres los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares todo esto quiere decir que esa bienaventuranza tiene algo muy importante que enseñarnos y les estoy contando esto porque eso fue lo que me sucedió a mí es decir una bienaventuranza a la que yo no le veía realmente sentido tenía muchísimo que decirme y yo creo que puede ser el caso también para ti bueno hay tanto más que decir de las bienaventuranzas pero permítanme que dejemos por ahí este primer género literario en orden deberíamos pasar a las parábolas que son el número dos y que tienen una gran extensión pero vamos a hacer un poco de desorden y vamos a pasar al número tres porque quiero que dejemos las parábolas de últimas entonces vamos a pasar al número tres que dice el número tres son las controversias hay varios pasajes de la escritura que nos presentan a jesucristo en distintas discusiones y controversias con aquellos adversarios que precisamente conectan con lo que hemos dicho de las bienaventuranzas ¿cuáles son los adversarios de cristo? hermanos los adversarios de cristo no son difíciles de encontrar son las mismas personas que antes dije que no conectaron con la predicación de cristo y aquí mis amados hermanos hay una lección muy preciosa pero mucho si yo fuera tú copiaría la siguiente frase los que no conectaron con la predicación de cristo terminaron volviéndose enemigos de cristo esa frase a mí me da escalofrío yo no sé que sientes tú pero a mí esa frase me impacta los que no conectaron con la predicación de cristo terminaron volviéndose enemigos de cristo bueno y cuál es el caso de esas personas tomemos el caso de los fariseos con los fariseos cristo tuvo las discusiones más agrias por lo menos desde el punto de vista humano las palabras más fuertes las palabras más duras de jesús están reservadas para los fariseos es a ellos a quienes les suelta palabras tan duras como las siguientes sepulcros blanqueados raza de víboras hipócritas y otras palabras que debemos decir sobre este lenguaje de cristo como muchas veces se enfatiza que cristo es humilde es manso que cristo está lleno de amor y ternura a veces uno puede quedarse un poco desconcertado al oír a ese mismo cristo expresándose con estas palabras tan sumamente duras por qué cristo utiliza estas palabras tan duras la respuesta te va a dejar tal vez asombrado cristo utiliza estas palabras tan duras por una sola razón por amor amor a los fariseos si y amor al pueblo también y por supuesto en ambos casos amor primero a dios veamos cuánto amor hay en esas palabras que utiliza cristo hay amor en esas palabras porque en esas palabras nuestro señor jesucristo lo que está diciendo es quítate esa falsa certeza quítate bájate de ese falso pedestal apártate de ese falso cimiento la dureza de las palabras de cristo tiene el poder de un taladro o el poder de una máquina demoledora realmente lo que está haciendo cristo es demoler una falsa casa un falso cimiento y una falsa certeza las palabras de cristo son duras porque tiene la dureza de una máquina demoledora y lo que quiere cristo es demoler la mentira la mentira en la que están montados esos fariseos y porque quiere demoler la mentira porque quiere cimentarlos en la verdad por eso o sea que hay amor una cosa que nos enseñan las controversias de cristo con los fariseos es que amar a veces tiene rostro extraño pero los que sean papás o sean mamás yo creo que me entienden bien todo el que haya criado hijos se ha dado cuenta que alguna vez en la vida toca utilizar un lenguaje duro y no es por falta de amor no es por falta de amor escena familiar la mamá están todos en casa y la mamá le dice a uno de los hijos hijo no se te olvide echar la ropa sucia en la lavadora el hijo responde mamá ya no canse más ya no más yo veré cuando lo hago no se me da la gana el papá oye eso el papá ama al hijo pero el papá se da cuenta que esa manera de hablar no solamente es irrespetuosa con la mamá sino que es algo que le hace daño al propio hijo entonces el papá utiliza un lenguaje muy duro a tu mamá no le hablas así y si tiene que gritar más fuerte grita más fuerte ese papá cuando ese papá habla así de duro fue que se le acabó el amor al hijo no lo está amando pero a veces el amor tiene que revestirse de esa fuerza ese es Jesús cuando Jesús suelta esas palabras durísimas tratando de hipócritas y de sepulcros a los fariseos no es odio es amor que quiere destruir la mentira en la que ellos están la rabia de Cristo no va contra la persona sino contra la mentira en la que la persona se ha escondido pasa aquí como cuando en algunas escenas de cacería un animalito se mete bajo tierra y hay que destruirle la guarida para que salga así hace Cristo a veces Cristo tiene que destruir la guarida en la que te has escondido hermano esas son las controversias de Cristo es impresionante en las controversias que Cristo tiene con los saduceos la manera como los hace quedar en ridículo a los saduceos no les dice exactamente las mismas palabras que a los fariseos una vez más recuerda que los saduceos eran la casta sacerdotal la casta sacerdotal de que vivía es decir que era importante para ellos no me refiero a la cuestión económica que era importante para ellos para ellos era muy importante pero muy importante mantener su imagen para ellos era muy importante ser gente muy respetable porque acuérdate porque acuérdate que ellos eran los que negociaban al más alto nivel con un rey desgraciado e impostor llamado Herodes y con un procurador romano famoso por su crueldad y por su superstición llamado Pilatos pero aunque esos seres eran repugnantes los saduceos los saduceos mostraban gran talento para mantenerse en buenos términos con esas altas esferas del poder o sea que para ellos era muy importante la imagen sobre todo la imagen de ser autoridad ellos eran la autoridad no se te olvide que en el fondo el judaísmo es una teocracia es un gobierno de Dios por consiguiente en una teocracia los sacerdotes tienen muchísima importancia en alguna ocasión y yo creo que este es el mejor ejemplo que puedo dar fueron los saduceos a desautorizar a Cristo y hacerlo quedar mal entonces fueron donde Cristo y le echaron una historia simpática ridícula para que se vea que ese tal profeta de Galilea ni sabe hablar ni entiende nada los saduceos se acercan donde Cristo y le echan una historia una mujer se casó con un señor resulta que el tipo se murió y no tuvo hijos según la ley de Moisés para que el apellido no se extinga el hermano del difunto tenía que casarse con la misma mujer así mandaba la ley de Moisés y entonces el hermano se casó con la misma mujer pero tampoco tuvo hijos y se murió y entonces se casó el tercero porque eran siete hermanos y finalmente se casaron siete hermanos con la misma mujer fíjate que historia más enrevesada y le dice el saduceo me parece estarlo imaginando con una sonrisa de te voy a hacer quedar bien ridículo le dice el saduceo y entonces cuando llega esa resurrección en la que tú crees y que tú predicas Jesús de Nazaret cuando llegue la tal resurreccioncita esa de la que tú hablas esa mujer que va a estar casada con siete ellos sentían que tenían el argumento perfecto para dejar a Cristo en ridículo pero Cristo nuestro Señor les responde con estas palabras estas fueron las primeras palabras que les dijo Cristo ustedes no entienden las escrituras y ustedes no conocen el poder de Dios es difícil imaginar palabras más fuertes para decírselas a un sacerdote ustedes no entienden las escrituras ni conocen el poder de Dios y luego pasa Cristo a explicarles que la resurrección no es una prolongación de la vida presente y que por lo tanto en la resurrección ya no hay más matrimonios y los pobres saduceos que a estas alturas ya nos dan lástima venían para dejar en ridículo a Cristo y fueron ellos los que quedaron en el más espantoso ridículo ¿por qué Cristo utiliza esa ironía y esa denuncia? ¿por qué? por amor porque Cristo le responde a un escriba los escribas eran muy amigos de los fariseos tenían una relación de simbiosis los fariseos les conseguían discípulos y los escribas les daban solidez en la interpretación de la Biblia tenían una relación de simbiosis ellos entonces estaba Cristo alguna vez dando uno de sus acostumbrados regaños a los fariseos y entonces un escriba salió a defender a sus amigos y dijo señor hablando así nos ofendes también a nosotros los escribas y respondió Jesús para ustedes también tengo bueno no dijo exactamente eso pero parecido realmente lo que dijo Cristo fue esto hay de vosotros también escribas es parecido a lo que yo dije antes hay de vosotros también escribas y le suelta esta frase ustedes han guardado la llave del saber y ni entran ustedes ni dejan entrar a nadie ese género literario se llama controversia el nombre más técnico no es controversia es otra palabra que es diatriba diatriba tenga por ahí esa palabra no la vamos a explicar más en esta oportunidad pero es bueno que usted vaya mejorando su vocabulario teológico y bíblico una diatriba es como lo que hace Cristo con los fariseos o con los escribas es un modo de denunciar con muchísima fuerza el mal como queriendo arrancar a una persona de un error en el que está muy muy arraigado esa es la diatriba entonces que podemos decir del género literario controversias podemos decir que Cristo es valiente es coherente y sin embargo óyeme esto sigue siendo el mismo Cristo humilde y amoroso es valiente y es coherente para enfrentarse con el que sea con el que sea con Pilato también se enfrenta me encanta esa escena del evangelio de Juan cuando Pilato le dice a Jesús no sabes que tengo autoridad para soltarte o para condenarte o sea Pilato exhibiendo su poder y le dice a Jesús ninguna autoridad tendría si no te lo hubieran dado por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor peor que el tuyo Pilato ese es Cristo Cristo es valiente y Cristo es coherente pero lo más hermoso de las controversias es que Cristo sigue siendo humilde y amoroso y la única razón por la que Cristo hace sus denuncias es por amor esto es muy importante tenerlo en cuenta hermanos porque a veces en la iglesia hay personas que se deleitan o nos hemos deleitado en ciertas discusiones pero hay que tener cuidado porque las discusiones son el paraíso del ego muchas veces en una discusión uno se concentra tanto en ganar la discusión que se le olvida que lo más importante no es que yo triunfe sino que triunfe la verdad de Dios hay que tener mucho cuidado con el ego Jesús nos enseña que aún en las discusiones más agrias lo más importante es el amor lo más importante es la salvación del otro pero también nos enseña que el amor no hay que tomarlo como una especie de anestesia amar no es anestesiarse ni anestesiar al otro a veces es necesario que el amor duela y pique un poco eso nos enseña Cristo con sus controversias hay otro género literario que en su tablero aparece con el número cuatro es lo que llamamos las enseñanzas ocupan un porcentaje modesto dentro de los evangelios con la excepción del evangelio según San Mateo esas enseñanzas en el evangelio de Mateo se llaman discursos por ejemplo en la edición de la biblia de Jerusalén a que llamamos enseñanzas el ejemplo más típico que te puedo dar es el capítulo décimo de San Mateo que aparece en ese capítulo décimo la manera como Cristo habla a sus apóstoles cuando los envía a la misión pero todavía hay otro texto también en San Mateo que es el discurso o sermón más famoso de todos estoy hablando de el sermón de la montaña el sermón de la montaña se encuentra en los capítulos cinco seis y siete de San Mateo que características tienen las enseñanzas de Cristo que podemos decir de su manera de enseñar cuando habla así a sus discípulos con mucha frecuencia utiliza parábolas pero ya dijimos que sobre las parábolas vamos a hablar al final yo quiero destacar en esta parte dos o tres elementos del modo como él habla a los discípulos el primer elemento que quiero destacar en estas enseñanzas es que con bastante frecuencia Cristo utiliza paradojas paradojas una paradoja es un lenguaje enigmático que parece una contradicción pero que precisamente por su carácter enigmático se le queda uno fácilmente en la cabeza es un recurso pedagógico extraordinario la paradoja la mente humana tiene ciertas características que los grandes maestros de todas las épocas han conocido por ejemplo una característica de la mente humana es que le gustan las paradojas cuando tú escuchas una frase que contiene una aparente contradicción pero es una contradicción inteligente es muy fácil que la recuerdes en la Biblia hay muchísimas paradojas y en las palabras de Cristo y bastantes pero mencionemos una una paradoja que no está en la Biblia que yo la he oído muchas veces en mi país tal vez usted la haya escuchado también aquí no conozco lo suficiente de este lugar la frase que es muy corta y que se oye muchas veces en Colombia para referirse a una persona que quería hacer algo tal vez con buena intención pero al final no le salió es esta por hacer más hizo menos eso es una paradoja hay una especie de contradicción entre el intento la intención hacer más y el resultado logró menos por hacer más hizo menos eso es una paradoja Cristo utiliza muchas paradojas ejemplo el que quiera ser el primero que sea el último esa es una paradoja esa es una paradoja también dice Cristo el que se exalta será humillado el que se humilla será enaltecido otra paradoja según recordamos por las enseñanzas del profeta Daniel una figura gloriosa en el libro de Daniel es el hijo del hombre Cristo utiliza esa imagen gloriosa del hijo del hombre en algunas ocasiones por ejemplo cuando dice el hijo del hombre es señor del sábado o por ejemplo cuando dice desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la derecha del padre esas palabras solemnes las dice Cristo en el Sanedrín en el proceso de su propia pasión pero hay otras ocasiones en que Cristo utiliza esa figura la figura del hijo del hombre que es una figura gloriosa y poderosa pero la utiliza de una manera paradójica efectivamente encontramos esta frase que todos los estudiosos la atribuyen directamente a Jesucristo el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres esa es una paradoja es como si dijera al más poderoso lo van a apresar entonces en las enseñanzas de Cristo aparecen paradojas las paradojas que Cristo utiliza son un recurso extraordinariamente eficaz para grabar sus palabras en nuestra memoria y de hecho si esas palabras han llegado hasta nosotros es porque quedaron primero en la memoria de aquellos primeros discípulos esos discípulos de primera generación que luego lograron que quedaran por escrito esos mismos textos y así llegaran hasta nosotros entonces Cristo utiliza un lenguaje paradójico es una de las características de las enseñanzas del Señor otra característica de las enseñanzas de Cristo es que cuando Él habla a sus discípulos las palabras van unidas a las acciones es decir los discípulos van a entender sus palabras no simplemente como un ejercicio intelectual podemos decir que las palabras de Cristo solo se entienden realmente cuando se ponen por obra y esta es otra de las características del modo de enseñar de Cristo el mismo dice al final del sermón de la montaña no todo el que me dice Señor Señor va a entrar en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad del Padre es decir que las enseñanzas de Cristo no son simplemente ejercicio para nuestra inteligencia sino son palabras óyeme esto que voy a decir son palabras a medio hacer y solo las termina de entender uno cuando las pone en práctica es algo absolutamente fascinante es una de las dimensiones más profundas del ministerio del Señor solo terminarás de entenderlo cuando lo hagas no hay muchos maestros que tengan esa capacidad de hablar así pero Cristo la tiene repito esa frase que me parece especialmente profunda las palabras de Cristo son de tal calidad que solo las terminamos de entender cuando las ponemos en práctica por eso las palabras de Cristo no son una gnosis la palabra gnosis se escribe con una g antes g n o s y s las palabras de Cristo no son una gnosis que yo entiendo y después yo aplico más bien las palabras de Cristo son consignas que yo solamente entiendo cuando las llevo a la vida cuando las practico eso quiere decir que el que no vive el evangelio tampoco sabe del evangelio el evangelio solo se entiende viviéndolo esa característica del lenguaje de Cristo es absolutamente preciosa repito absolutamente preciosa porque a que se parece que otro tipo de cosa podríamos decir hay algo en nuestra época que se parezca a ese modo de lenguaje si imagínate que le tienes que enseñar a una persona que no sabe conducir conducir vehículo conducir carro le tienes que enseñar a conducir si tú te sientas en la sala de tu casa con tu alumno o alumna y le empiezas a enseñar cómo se maneja un carro y le das hartas explicaciones y le muestras hartos dibujos y fotos ya supo manejar el carro cierto que no imagínate que tú le vas a explicar a una persona los dos están sentados en la sala de la casa y tú le vas a enseñar a una persona a nadar mira la manera de nadar es esta entonces tú mueve la cabeza tomas aire bajas la cabeza lo expulsas levanta la cabeza y mientras tanto vas moviendo los brazos a ver mueve el brazo así no muévelo mueve el brazo se puede aprender a nadar en la sala de la casa creo que no entonces hay cosas que no se pueden aprender en la sala de la casa tú tienes que llevar a esa amiga tienes que llevarla a un carro o todavía mejor si le llevas a una academia para que le enseñen pero le tienes que llevar a un carro tiene que sentir la carretera tiene que sentir el impulso del timón tiene que vivirlo algunas veces salen cosas chistosas con esto de esos lenguajes algunas personas llaman a esos lenguajes performativos vaya palabra entonces la natación es algo que solo se puede entender con un lenguaje performativo y lo mismo conducir pero hay otros también imagínate tratar de enseñarle a una persona es que me da risa tratar de decirlo no imagínate enseñarle a una persona como se besa pero sin besar y entonces usted estira la boca o sea no funciona no funciona el evangelio es como un beso de Dios el evangelio no se entiende sino besando besando el evangelio el evangelio no está hecho para que tú lo entiendas manteniendo el control el evangelio tienes que vivirlo y esta es otra característica de las enseñanzas de Cristo entonces las enseñanzas de Cristo tienen por una parte esa característica de las paradojas y por otra parte las enseñanzas de Cristo son performativas es decir se refieren a acciones que es necesario hacer bailar nadar besar conducir esas no son cosas que se pueden aprender sentados en la sala de tu casa tiene que estar sucediendo y el evangelio es performativo en ese sentido el evangelio requiere para que tú lo entiendas requiere que lo vivas y hay una tercera característica que quiero mencionar de las enseñanzas de Cristo a sus discípulos si te das cuenta el elemento más común en las enseñanzas es que Cristo en todas partes les advierte que van a tener oposición haz memoria y verás que si continuamente les está advirtiendo a veces con más fuerza que en otras a veces lo pone como una hipótesis si en alguna población no los reciben dice el otras veces lo presenta como un hecho los papás entregarán a los hijos y los hijos a los papás es decir que Cristo continuamente está anunciando oposición Cristo no está prometiendo una vida sencilla fácil y sin obstáculos más bien lo que está anunciando es una puerta estrecha un camino empinado y abundancia de espinas entonces tres características entre muchas otras de las enseñanzas de Cristo utiliza el recurso mnemotécnico ayuda a nuestra memoria utiliza el recurso mnemotécnico de las paradojas segundo es performativo solo logra comprenderse cuando se vive y tercero continuamente está anunciando oposición está anunciando incluso fracaso bueno yo estaba evitando la palabra fracaso no porque es una palabra tan poco popular pero realmente Cristo lo que está diciendo es eso ustedes van a fracasar en algunos lugares van a fracasar ay pero como nos dice eso hombre nosotros con esta ilusión que entramos a este curso y ahora usted nos dice que vamos a fracasar mira no vas a fracasar en todo pero algunas veces vas a fracasar y Cristo es tan realista que nos lo hace ver hablemos un poco de la parte apocalíptica y luego cerramos con las parábolas Cristo utiliza un lenguaje apocalíptico para referirse al hecho de que el evangelio no es simplemente un modo de vivir en esta tierra es decir vamos a decir lo más crudo el evangelio no es simplemente un manual de vida es un manual de vida en el sentido de que si tu guías tu vida por el evangelio vas a ser un mejor trabajador un mejor amigo un mejor esposo un mejor papá una mejor mamá en ese sentido el evangelio podemos decir que es un manual de vida pero el evangelio es más que un manual de vida y la parte apocalíptica de la predicación de Cristo nos nos está recordando que la historia humana no es un absoluto Cristo nos está recordando que las realidades de este mundo no son definitivas y Cristo nos está recordando que el llamado de Dios no termina en la construcción de un mundo más justo y tranquilo por consiguiente óyeme esta frase que si yo fuera tú la escribiría realmente yo les recomiendo para otros talleres que aprendan a escribir con las dos manos de esa manera les rinde más entonces mira toda predicación del evangelio que se reduzca únicamente a esta tierra a esta sociedad y a este mundo es una traición al mensaje de Cristo si tú oyes por ejemplo a un predicador a un sacerdote que habla de la misericordia y que habla de la construcción de una sociedad más justa y que habla del cuidado del planeta y que habla de la necesidad de la solidaridad y que habla de las necesidades las necesidades de tantas personas que sufren todo eso es verdad y todo eso es importante pero si esa persona nunca te habla de la eternidad del cielo del infierno de la Jerusalén definitiva del encuentro último con Cristo si nunca 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 habla de eso algo muy importante está faltando porque el evangelio no es solamente un manual para mejorar el mundo el evangelio es un camino para superar las realidades de este mundo el evangelio mejora el mundo claro pero el evangelio es mucho más que eso no es un manual para mejorar el mundo es un camino para trascender para superar las realidades de este mundo eso nos enseña en las palabras de los discursos apocalípticos de Cristo discursos que también podemos llamar escatológicos porque se refieren a los últimos tiempos a las realidades definitivas puedes mirar por ejemplo capítulos 24 25 de San Mateo para que tengas una idea terminemos comentando algo sobre las parábolas soy consciente de que en otra oportunidad ya hemos hablado de las parábolas recuerden siempre que está al servicio de ustedes mi canal de YouTube donde ustedes pueden encontrar muchas otras enseñanzas siempre totalmente gratuitas en ese canal de YouTube que se llama Fray Nelson en una sola palabra ustedes encuentran varias explicaciones sobre este tema de las parábolas por eso me voy a permitir ser un poquito resumido en esta oportunidad muchas personas se imaginan que las parábolas son como relatos edificantes como modelos a imitar lamento decirles que esa es una opinión equivocada las parábolas no 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 las parábolas no son modelos a imitar o relatos edificantes de hecho en muchas parábolas hay cosas que no tienen nada de edificante no me cuesta trabajo recordar varias en las que hay cosas que no tienen nada de ejemplar y nada de edificante por ejemplo en una de esas parábolas se cuenta de un juez despiadado al que no le importa ni Dios ni la gente eso no es digno de imitar en otras parábolas hay personajes que son dignos de imitar y hay otros que no por ejemplo en una de las más conocidas la parábola del hijo pródigo por supuesto que las actitudes del padre compasivo son un modelo para nosotros pero quien dirá que el comportamiento del hijo menor o del hijo mayor son para imitar por supuesto que no en todo caso el propósito principal de las parábolas no es darnos modelos para imitar el propósito principal de las parábolas es cual esa pregunta es difícil para que son las parábolas hermanos después de mucha reflexión les quiero compartir este pensamiento que les puede servir es mi deseo las parábolas son la manera de cristo enseñarnos a ver la vida las parábolas son una escuela para nuestra mirada escriba esa frase que le conviene si se le cansó la mano derecha escríbalo con la izquierda por eso yo le digo aprendan a escribir con ambas manos es sencillo usted aprende escribe yo he visto algunas veces en que se encuentran dos amigas y las dos hablan al tiempo cada una le va contando algo a la otra y la otra le escucha y también le está contando cerebro femenino es admirable entonces yo digo si las mujeres pueden al mismo tiempo responder y hablar yo me imagino que una mujer también puede escribir cierto va escribiendo con las en las dos hojas a la vez bueno sigo más bien sigo en mi tema entonces que fue lo que dijimos las parábolas son son una escuela para nuestra mirada porque si lo piensas bien las parábolas no son un ejercicio de imaginación ojo con eso en esto las parábolas se distancian completamente de las fábulas de Samaniego por decir alguien o de Esopo no las parábolas no tienen que ver con eso no hay personajes fantásticos como en los cuentos de Grimm las parábolas no son un ejercicio de fantasía o de imaginación las parábolas son escenas elementales de la vida cotidiana lo que Cristo cuenta en las parábolas son escenas de lo más normal y como son escenas de la vida cotidiana lo que aparece en las parábolas es lo que aparece en la vida cosas buenas y cosas malas gente buena y gente mala por eso aparece por ejemplo un administrador perverso pero muy astuto muy astuto aparece gente generosa y compasiva pero también aparece gente torcida todo eso aparece en las parábolas esfuerzos acertados y fructuosos esfuerzos fallidos todo eso aparece en las parábolas entonces las parábolas que son son retratos de la vida cotidiana a través de los cuales Jesús prepara nuestros ojos para ver los destellos del reino ya lo escribió las parábolas son retratos de la vida cotidiana no hay mucha imaginación en las parábolas hermanos no hay mucha imaginación las parábolas son retratos de la vida cotidiana a través de los cuales Jesús nos enseña a descubrir los destellos del reino de Dios repito la última vez ya la siguiente vez tiene penalidad las parábolas las parábolas son retratos de la vida cotidiana a través de los cuales Jesús nos enseña a descubrir los destellos del reino de Dios es decir las parábolas son una escuela para nuestra mirada las parábolas nos ayudan a acercarnos a los ojos de Cristo si las bienaventuranzas nos ayudan a acercarnos al corazón de Cristo porque acuérdate que dijimos que las bienaventuranzas perdón si las bienaventuranzas nos ayudan a descubrir el corazón de Cristo porque son como contraseñas que nos ayudan a conectar con su corazón las parábolas nos ayudan a descubrir su mirada la manera como Cristo ve la vida la manera como Cristo ve el mundo la manera como Cristo ve las cosas eso es lo que nos ayudan a descubrir las parábolas por eso en las parábolas mis hermanos no aparecen cosas fantasiosas ahí no hay fantasía ¿cuál fantasía? lo que aparece es la vida hermano con lo bueno y con lo malo con lo bonito y con lo feo pero lo más hermoso es que en medio de todo eso que aparece ahí Cristo nos va enseñando a descubrir destellos del reino de Dios en el acto tan sencillo de un hombre que sale a sembrar en el campo y uno ve que una parte de la semilla se la terminan comiendo los pájaros y que otra parte cae en terreno pedregoso y que otra parte cae entre zarzas pero hay otra parte que cae en terreno bueno en esa escena que es absolutamente normal y cotidiana Cristo nos enseña algo sobre el reino de Dios ¿qué son las parábolas entonces? son una escuela para nuestra mirada son una ternura de Jesús para que nosotros podamos ver un poquito el mundo como Él lo ve hay que escribir eso las parábolas son ternura del amor de Jesús que quiere que aprendamos a ver el mundo un poco como Él lo ve las parábolas son ternura del amor de Jesús que quiere que nosotros aprendamos a ver el mundo un poco como Él lo ve las parábolas son escuela para nuestra mirada las parábolas no son ejercicios en la fantasía son retratos de la vida cotidiana en los que Cristo a través de los cuales Cristo nos ayuda a ver los destellos del reino de Dios bueno estaba repitiendo lo que hemos dicho estaba repitiendo solamente es maravilloso lo de las parábolas es bellísimo entonces las parábolas no son relatos edificantes las parábolas no son modelos para imitar que es lo que Cristo quiere con las parábolas las parábolas son un cuento de Jesús para tus ojos aquí escribir prontico un cuento de Jesús para mis ojos las parábolas son un cuento de Jesús para tus ojos para que para que tú te acostumbres a ver tu propia vida tu vida cotidiana tu vida de cada día te acostumbres a mirarla con unos ojos nuevos con unos ojos que reconocen los destellos del reino de Dios eso es lo que quiere Cristo esa es la maravilla que quiere Cristo unos ojos nuevos ojos nuevos que puedan ver en las cosas más sencillas en las cosas cotidianas puedan ver que ver que el reino de Dios bueno el reino de Dios queda grande destellos del reino de Dios acuérdese que el reino de Dios solo se ven destellos destellos que de repente de pronto aparece aparece un destello del reino de Dios y usted dice que maravilla pero hasta ahí cuando el reino de Dios dejará de ser destellos para eso están los discursos apocalípticos para eso está la apocalíptica en el cielo entonces que hay que hacer morirse morirse santamente cuando usted se muere santamente ya el reino de Dios ya no son destellos ya no son un flash ahora ya es una realidad permanente eso se llama el cielo hermanos hemos tenido una visión panorámica de la predicación de Cristo yo espero que usted siente lo mismo que yo estoy sintiendo una admiración creciente por la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bendito sea Dios que en la diócesis de Phoenix hay algunas personas que saben responder al gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio es tiempo como el Señor y al Espíritu Santo Amén